Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo estás, Germán? Muy buenas noches, Marianas. Tenemos un programa de estudio político realmente muy interesante. Entre otras cosas, una sección imperdible de ida y vuelta con nuestra compañera Clara Barranechea, con una precandidata, Vilma Baragiola, de cara a una de las realidades de la ciudad de Mar del Plata, de cara al puerto. Muy bien, pero además otras secciones, en persona, por ejemplo, con el precandidato Jerónimo, Momo Venegas. Una entrevista realmente también muy jugosa para que ustedes la escuchen. Por ejemplo, él cuenta por qué su partido se llama FED. Candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, por la quinta sección electoral, por el Frente para la Victoria. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la pregunta del millón. Sí, me imagino. ¿Por qué del deporte a la política? ¿Por qué ese paso, que tiene tanto riesgo a veces? Sí, y que uno siempre tiene que consultarlo. Ustedes me conocen, soy un hombre de familia y ha sido fundamental. A mí pasó algo cuando estaba luchando la ley de LENAR en el Congreso de la Nación, y cuando yo me encontraba un poco conversando con los diputados, veía que, a ver, cuando yo le proponía las cuestiones que eran fundamentales para esta ley de LENAR, que hoy le da 300 millones de pesos al deporte amateur, y que era la forma como dignificarlos, me daba cuenta que no podíamos hablar el mismo idioma. Entonces, me di cuenta que necesitaba que alguien del deporte esté del otro lado, para que verdaderamente no tengamos que andar consultando y llevándole estas propuestas que verdaderamente salgan de los lugares importantes de la política hacia el deporte. Un tema que tiene que ver con el deporte de la ciudad de Mar del Plata, y creo que por lo menos te quitaba el sueño, tiene que ver con el techo del velódromo. ¿Luchaste mucho por eso y quedó stand-by o no hay grandes novedades? ¿Qué pasa con eso? Otra de las cosas, ¿por qué uno se involucra? Porque, a ver, hay políticas que no solamente se pueden hacer del lado de afuera. Uno, fíjate que yo con una medalla olímpica no lo pude terminar de sellar, y yo creo que de este lado lo voy a poder hacer. Y por eso, como te decía recién, ¿por qué se hace hoy el CEF? Bueno, estoy dentro del gobierno de la provincia y lo puedo lograr. Por eso ahora, dentro de poquito voy a tener una reunión con... ¿Con este tema vas a seguir involucrado, empujándolo? No, yo desde el Senado no lo dejo, porque, a ver, yo te explico. Los 21 millones de pesos que yo logré para esta primera etapa, es aproximadamente el 60% de la obra. Y tengo, a ver, no digo una presión, porque a mí me encanta ponerme esto encima, pero la parte educativa me dice que hay un 40% que terminar. Y yo desde el Senado lo que voy a hacer es culminar en el 2014 toda esta obra y comenzar con estas cosas que yo tengo, el techado del velódromo. Y, a ver, tengo algo que ha sido muy importante en mi vida, y lo que ha hecho el deporte. El deporte es una gran inclusión. El hombre de Necochea, 72 años, candidato a diputado nacional. Pero que también, como Juan, pasa de otro rubro, que es el sindicalismo, a la política, bueno, en este caso su partido es FE, Gerardo Momo Venegas. Él también fue dirigente de UATRE, que es la unión que enrola a los estibadores y trabajadores rurales de todo el país. Y con este enorme desafío, ¿no?, de llegar a ocupar una banca. Bueno, yo creo que la situación impositiva, nosotros acá en el país estamos tributando como en el primer mundo, hay un tributo de un 44, 45%, pero el servicio es de quinta. Entonces, nosotros, esto es lo que tenemos que cambiar. Nosotros tenemos un país inmensamente rico, ¿sí? Y todos deberían aportarlo, ¿cierto?, normalmente, como se tiene que aportar en un país como este. Pero tiene que haber rentabilidad empresaria, tiene que haber rentabilidad en la producción, y tiene que haber buenos salarios. Entonces, ¿en qué país estamos viviendo? ¿En un ente recaudador? No, nosotros queremos vivir en un país que produzca y desarrolle todo el capital. Vilma Baragiola, una figura muy conocida en la ciudad de Mar de Plata, en todo el partido de General Pueyrredón. Te trajimos al puerto de la ciudad, un punto que da mucho que hablar en realidad, no solo por su situación productiva, sino también por varios conflictos, la situación del dragado, la situación con respecto a la terminal de cruceros. Contanos un poco cómo ves vos a este puerto marplatense. Bueno, en primer lugar, gracias por la posibilidad de traerme el corazón de la producción de Mar de Plata. Digo, hoy por hoy, la actividad pesquera en Mar de Plata, a pesar de los avatares que atraviesan los últimos tiempos, significa más del 35% de la actividad económica del partido de General Pueyrredón. Genera muchísima mano de obra, a la vez también nos impone en el mundo como exportadores. La ciudad de Mar de Plata es uno de los puertos de mayor exportación que tiene Argentina. Y la verdad que cuando hablamos de producción y por ende de la generación de empleo, bueno, yo puedo demostrar con mi gestión legislativa y cuando estuve en el Ejecutivo, lo que hicimos. Igualmente, la semana que viene vamos a estar profundizando y colaborando un poco más con la gente, no solo con los jóvenes, porque también mucha gente grande tiene un poco de esa información acerca de cómo se vota, qué se elige, cómo se puede votar en las próximas elecciones las PASO. Bueno, informando sobre esto y mucho más, estaremos en el próximo programa, el miércoles. En 7 días, Estudio Político, 23.45 después de Farsantes y antes de CQC. Nos vamos, chau, gracias. 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 Gracias.